Música Durante la noche del 17 de agosto vecinos y compañeros de la localidad borrense de Gregorio de la Ferrar nos advirtieron de la grave situación que se estaba viviendo sobre todo en aquellos barrios cercanos al río Matanz en esos lugares donde cada tormenta parece ser una vía directa al desamparo El sábado 18 por la mañana nos acercamos al jardín de infantes número 947 de Gregorio de la Ferrar activos, docentes, miembros de la asociación operadora y la comunidad educativa en general se dieron cita para atender esta emergencia grave producida por la crecida del río Matanz Acá estaríamos a unas tres cuadras, ¿no? ¿me decís del río Matanzas? Dos Dos Y esto ha bajado, digamos Sí, mucho, mucho En realidad donde estamos parados también estaba el agua Por ejemplo, uno de los temas que se claman los que viven en este lugar es que este transformador no da basto al lugar y lo que piden es un transformador más para el fondo y lo que se ha hecho mal en este lugar es poner muy bajo los medidores porque cada vez que llueve y llega el agua tienen que cortar sí o sí la electricidad quedarse a oscuras, dando frío, con el riesgo de que les roben y esta situación la están aguantando durante varios años con el consumo que tiene los vecinos que viven aquí van a reclamar a los responsables los responsables lo que hacen es mandar una caja de fusibles para que los mismos vecinos hagan el cambio de los fusibles Pará, 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 a ver ¿Cómo que los vecinos tienen que hacer el cambio de los fusibles? el personal desde Sur, digamos, esto pertenece a alguna empresa Sí, pero lamentablemente los de la empresa no se hacen cargo hay un vecino que tiene para abrir la caja, cambiar los fusibles y si llueve tienen que esperar a que esté medianamente seco Cuando volvíamos hacia el jardín, luego de registrar las zonas inundadas vimos que había dos camiones uno de ellos del ejército argentino y otro del municipio de La Matanza cuyo cometido era o transportar elementos o transportar a las personas hacia algún lugar de evacuación lejano al barrio La gente del jardín y los vecinos hicieron saber su posición al respecto dejando en claro que el jardín estaba en condiciones de atender esta emergencia que lo mejor sería que desde el municipio se haga llegar mercadería o las cosas que sean necesarias para atender esta emergencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!